La red social X, anteriormente Twitter, cerrará sus operaciones en Brasil, según anunció el sábado su propietario Elon Musk, aunque el servicio seguirá estando disponible para los usuarios brasileños. Musk afirma que el grupo se vio obligado a tomar esta decisión para proteger la seguridad de su personal local. Sostiene que el juez del Tribunal Supremo de Brasil, Alexandre de Moraes, había amenazado al representante legal de X en el país con detenerlo, en caso de incumplimiento de lo que la red social denominó decisiones de censura destinadas a bloquear contenidos. El multimillonario dijo que de Moraes es una vergüenza para la justicia. En los últimos años, el magistrado ordenó el bloqueo de cuentas de figuras influyentes de la ultraderecha brasileña, fundamentalmente desde los intentos de los partidarios del expresidente Jair Bolsonaro por desacreditar el sistema de votación electrónica. Durante las elecciones ganadas por Luis Inacio Lula da Silva. En abril pasado, X admitió que los usuarios de varias cuentas bloqueadas habían logrado eludir las restricciones. La red social sostiene que su personal no tiene responsabilidad ni control sobre el contenido bloqueado en la plataforma.